¿Cuál es el partido de un partido muy interesante? En diciembre y bueno, como repito, en casa los números son muy buenos, pero como siempre digo lo mismo, nosotros también somos un equipo complicado de ganar y bueno, vamos con la fuerza, con la ilusión de volver a traernos tres puntos. Creo que es un partido que de sacarlo, el jueves jugamos en casa, de sacarlo nos daría un golpe de autoridad brutal y luego ya tenemos una pequeña ventaja que nos hace, no son esos partidos de vida o muerte, de descolgarte, de no, estás metido, tienes ya unos puntitos de ventaja. Hay enfrentamientos directos el sábado, hay enfrentamientos muy interesantes y bueno, vamos a ver lo que sucede. Llevamos muchos partidos sin perder, llevamos esa sensación de que estamos bien, de que lo veis entrenando, el equipo está muy suelto, está muy vivo, está muy bueno. Sabemos que, repito, que esto es una batalla a largo plazo que vamos a perder, pero que el que menos pierda es el que menos pierda, más gana es el que se va a meter adelante. Tenemos que hacer que no sea ningún funeral cada derrota ni ahora es la de Dios todo esto, ¿no? Si ganamos domingo nos ponemos a, no, bueno, pues hay que seguir, sabemos que, se ha dicho a los chicos, nos puede ganar cualquiera, porque nos puede ganar cualquiera, pero podemos ser primeros también. O sea, aquí es lo que tenemos que pensar, la mentalidad de ser fuertes, de ser competitivos, de pelear las primeras plazas, creo que ahora tenemos que tener. Ahora, claro, la humildad, la humildad de que cualquiera en esta categoría te pinta la cara, cualquiera te complica, porque los equipos de abajo no quieren descender, y hay mucha, mucha igualdad, entonces cualquier equipo, Sevilla C, los chavales, cualquiera te complica, te gana el partido, y esa es la mentalidad que tenemos que tener, competir a muertes, pelear por lo más alto que podamos y con muchísima humildad, con muchísima humildad.